¿Qué significa Portugal? ¿Qué significa Portugal? Portugal es una empresa nacional que tenemos más de 140 años de experiencia en el mercado. Te comento también que nosotros trabajamos, bueno, nosotros trabajamos todos los productos al alcance de todo el mundo. Un producto de alta calidad al alcance de todos. Te gusta ver que tenemos un poco, porque tú vas a ver en las primarcas, en nuestra línea, nuestra gama de productos. Tenemos la línea conceptiva, la que tú vas a meter acá. Entonces productos bandera, como la coche de naca, la baba de caracol, la crema de limpieza, la lechuga angel, la coche de naca, que son las variedades que trabajamos. Los productos son a base, por ejemplo, de activos naturales, combinados con vitaminas, para comprar la textura, para ingreír a la madre, a la hermana, a la hija, a los hombres. Por supuesto, también tenemos productos, tenemos productos especialmente para ti, que es la lechuga, que es un vecino, que te desinflama. Después que te desinflama, después que te desinflas las pieles, la lechuga el coche de naca, y te va a ir. Cuando quedas recibido, es un pato. Te desinflama, te desinflama, te desinflama, y todo lo hace. Ahora, ¿dónde podemos hacer estos productos? Mira, estamos en varios sitios, goticas horizontales, las pequeñas, donde gotica, el panino, estamos ahí presentes, con las calidades de farmacéuticos, como los de San Francisco, las de San Francisco, tenemos también galénicos, como los de San Francisco, tenemos vaselinas, metamonato, donde nos vamos a encontrar, pequeñas goticas, como Arcángel, Las Farmas, Basta, tenemos un bus, estamos también en Tocos, en Casadea, estamos en Provincia, estamos exportando, estamos presentes en el mercado, o sea que exportar es un poco más complejo, por lo riguroso, que es el tema de calidad, ¿no? No, no de calidad, nosotros estamos en Japón, Venezuela, Colombia, Bolivia, estamos también en México, un poco, y todavía tenemos planes de estación, tenemos una flota de carros, que justamente transportan desde Arequipa hasta acá, porque los transportadores están en Arequipa, te cuento también, que tenemos la economía de punto, última, por eso hemos sacado nuestra última línea, que vamos por acá, para que se puedan ver, es la línea de aromaterapia, es una línea para que te conectes con tu lado más suave, más sensible, más alegre, que te vemos escondido en nosotros, con esta línea, te va a mantener tu equilibrio acá, más suave, pero te vas a conectar con ese lado dormido, sobre todo tu mujer, tu hombre, que quiere ser apasionado, que quiere ser alegre, un día puede ser alegre, un día puede ser apasionado, justamente se encuentra mi línea, desde líneas para alegría, líneas para alegría, líneas para acción, líneas para acción, línea energía, esta es la línea que nosotros hemos innovado el día de hoy, y estamos próximos a innovar con líneas más grandes, obviamente nuestra visión es ser en el mercado, abarcar todo el mercado a nivel cosmético, a nivel de vitaminas, a nivel de naturales. y esta es nuestra línea también, otra innovación que nosotros hemos sacado, la última, es nuestra línea tropical, lo que ahora es, para personas que se expone al sol, están muy frecuentes, deportistas, con extracto de ternos, una excelente ansiedad, que nos ha podido contar, con la línea de vitageles, la empresa está muy enfocada, en el tema del profesionalismo, pero también en el tema de la persona, es muy bueno ver el aspecto personal, nosotros necesitamos, a que la persona que trabaja con nosotros, tenga carreras, que aumente, que mejore sus estimas, que tenga capacitaciones, que conozca nuestra línea, que piense de que el cliente, tiene que atender al cliente, como si fuese él, por el que quisieran atender, esa es nuestra visión, ¿no? Gracias, de todo modo, realmente, sorprendido, porque el producto es bueno, por todo lo que han fijado, y esperamos pues, bien eso, sobre todo es nacional. Realmente, pero vamos con insumos nacionales, ya con, chacapiera, que son los productos nacionales, tenemos el té verde, la vitamina, el caso de nuestra lechuga, el conventino, ¿no? Estos son productos, son productos completamente hechos acá, y naturales, hechos por peruanos, eso es lo más importante.